Un lamentable, ojo, y para las autoridades, para las autoridades no esperar que ocurra una desgracia, hay que estar atentos a estas denuncias, no hay que tomarlo a la ligera porque el peor error es creer que no va a pasar. Ya nos hemos dado cuenta la magnitud de las cosas que ocurren cuando la persona tiene un desequilibrio mental, y no me refiero a loco, sino que a criminal, en las filas policiales, no me vengan a santificar a todo el mundo, jamás voy a aceptar eso, jamás aceptaré que todos sean manchados, pero hay que reconocer el error para poder corregir, eso es algo que nunca le han hecho. Ana Viteri, creo que es, o María Viteri, tengo el dato acá, denunció en sus redes sociales, a ver, ella es una conocida y reconocida locutora, Elena, María Elena, no, Elena Viteri, ella es actriz, cantante, también es locutora, ok, trabaja en sus redes sociales, yo una vez incluso fui a ver una obra que lo hizo en Teatro Café Toledo. Ella denuncia un asunto muy grave, mis queridos amigos, ella denuncia un tema que está pasando con su pareja, o expareja, Santiago Cuello Castro, lo dice ella, ha tenido procesos, ha tenido denuncias, y lamentablemente, mis queridos amigos, lamentablemente no hay respuesta por parte de las autoridades. ella lo dice con claridad, ya la vamos a escuchar, que la policía básicamente se oculta, le pasa piola, si hay algún proceso lo ayudan, lo acomodan, sobre este caballero. Pide que por favor se tome cartas en el asunto porque ella está en este momento temiendo por su vida. Escuchen esto. Conce y todo, he pedido ayuda, pero igual quiero dejar este video como constancia, que si algo me iba a pasar, le he hecho la culpa a él, Santiago Cuello Castro. Esperando que en esta ocasión ya se haga algo, y no se le siga solapando porque es un miembro policial. Es todo lo que digo. Dejo en constancia este video. Estoy ya harta de que se pase todo lo que él haga, y lo que él ha hecho todo este tiempo. Y espero que en esta ocasión, sí, por fin, por fin lo pongan en su lugar. Ella tiene que haber estado haciendo algunas denuncias, tiene que haber tenido ya algunos inconvenientes, tiene que estar pasando algún proceso con esta persona, y la denuncia es clarita, no hay por dónde confundirse. Cuando ella dice, está harta y cansada que todo le pasen. Cuando ella dice que todo le pasen, quiere decir que todo lo que ella denuncia, no pasa, y se lo pasan a él. Es decir, se pasan por encima la ley. No le creen, porque es miembro de la policía. Debe estar teniendo algún asunto legal, debe estar solicitando algunas situaciones, y ella está recibiendo tal vez, tal vez, y solo tal vez, situaciones poco agradables. Y es lo que la obligan a decir que la pueden matar, pueden hacer algo con su vida. Porque ella tal vez está denunciando cosas, y en la policía no la están tomando en serio. Tal vez llega y denuncia agresión, y la policía le dice, vaya nomás señora, no pasa nada. O en pelea de marido y mujer, uno no se puede meter. Por favor, señores, ¿hasta cuándo? Lo que le pasó a María Belén, ¿acaso no hemos aprendido absolutamente nada? Por eso siempre el reclamo de que el país, y el Ecuador, y el gobierno, y todas las autoridades, no han logrado establecer la responsabilidad de la policía, no para que se acabe la institución, porque la institución no se va a acabar. Es como querer acabar la Asamblea Nacional, no se va a acabar la Asamblea. O querer acabar un presidente, se acaba ese presidente y viene otro. La policía va a seguir, pero no reconocer que está podrida por dentro es una falencia grave. Y hoy vemos denuncias como esta. Señores de la policía, señor Zapata, señor Zapata, es la oportunidad. Aquí hay una clara denuncia, nombre y apellido. Y ojo, está en sus redes. Ella es muy, muy reconocida en TikTok. Ella tiene una cuenta muy visitada. Seguramente ya el señor Zapata, el ministro del Interior, conoce. La señora ministra de la mujer, ¿acaso esto no es una alerta? ¿O no le vamos a hacer caso porque está exagerando? ¿O porque es alarmista? Y luego, y luego, cuando ya pase lo peor, entonces dice, ¡Ay, caramba, teníamos que haber hecho esto! La señorita Elena Viteri lo dice con claridad y fortaleza. Si algo le pasa, en nombre y apellido del señor, responsable de esta situación. Ojalá que las autoridades no dejen para pasar esto, mis queridos amigos. Se acabó. Free drinks in the house.